Son 25 sectores que hemos llegado con electrificación y queremos que los vecinos saquen sus empalmes, ¿no es cierto? Así es, invitamos a todos nuestros clientes y a los potenciales clientes nuestros en los mismos sectores que puedan obtener los empalmes y cualquier información que tengan estamos disponibles para atender todas sus consultas. Van a tener todo el apoyo del municipio y de Estilquinta. A sacar los empalmes por seguridad. En Olmué nació mi amor por ti, donada del Patacuán. Gente por aquí, gente por allá va cantando. Gente por aquí, gente por allá va bailando. Pañuelitos blancos, aquí está el viento.